Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Ricardo, bienvenido. Bienvenido, gracias. Ok, qué bueno, que ya estamos listos para la clase de hoy. Ok, parece que solo estoy yo. Sí, eso estoy viendo. Vamos a iniciar por, por honor al tiempo, ¿verdad? Ya que el día de ayer, pues, se nos fueron casi más de, más de nueve minutos después de la hora, ¿verdad? Pero fue interesante ver que hubieron varias dudas por ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces con ver que vamos a trabajar el día de hoy, lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo. Vamos a tener la parte de la práctica paso a paso. Una sección de preguntas, si las hubiese. Buenas noches Isabel, bienvenida. Y este, el cierre, ¿verdad? Como siempre. Milton, bienvenido. Gracias por asistir. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy en cuanto a la estructura, ¿verdad? En cuanto al tema, vamos a continuar con controles de formulario, ¿sí? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos. Entonces, el tema de hoy es controles de usuario. Mira qué bonito, ese tema es bastante simpático porque vamos a tratar de conocer los diferentes controles que el día de ayer y el primer día que fue el jueves de la semana pasada, pues estuvimos hablando un poco de ello, ¿verdad? Pero ahora un poquito con más calma, vamos a ver qué realiza cada uno de estos elementos. El objetivo de la sesión es dar a conocer a los participantes los diferentes botones de controles que se pueden aplicar al formulario de usuario como método de entrada de información. Aquí yo voy a hacer un cambio, ¿verdad? Es quitarle botones de. Vamos a ver lo que son los diferentes controles, ¿sí? Que acá se ven como botones, pues también les podríamos poner comandos y siempre siguen siendo parte del mismo concepto, ¿verdad? Pero en este caso, como los vamos a dibujar y los vamos a escribir, por decirlo así, dentro del editor de Visual Basic, pues entonces obviamente vamos a hablar de ellos como controles, ¿sí? Tratar la manera de no confundirnos por ahí, ¿verdad? En ese sentido. Muy bien. Vamos ahora al desarrollo de la teoría y es que primero tenemos que entender lo que es o lo que son los controles de un formulario. Un formulario, dice por acá ya sea impreso o en línea, es un documento diseñado con una estructura, oiga bien, y formato estándar que facilita la captura, organización y edición de información. Los formularios impresos contienen instrucciones, un formato, etiquetas y espacios en blanco para escribir o escribir datos, ¿verdad? Puede usar plantillas de Excel y Excel para crear formularios impresos, o sea que eso sería la parte cuando hablamos de los formularios impresos. En cambio, cuando hablamos de los formularios online, estos contienen las mismas características que los impresos. La única diferencia es que estos están en línea y contienen diferentes controles. A los controles los vamos a conocer como objetos que muestran datos o facilitan que el usuario escriba o edite datos. Realizan una acción a una selección. Entonces, los controles realmente van a facilitarnos el uso, ¿verdad? De los formularios. Ojo, aquí tiene que ver controles con formulario, ¿verdad? Vamos a ver acá un tipo de formulario, nada más, y es el tipo de formulario de datos. Existen diversos tipos de formularios que puede crear en Excel. Formulario de datos, hojas de cálculo que contienen controles, aptX y de formulario. Y formulario de usuario, VBA, ¿verdad? Puede usar cada tipo de formulario por separado o bien puede combinarlo de diferentes maneras para crear una solución que sea apropiada para algún caso en particular. Como les decía, realmente el crear un programa, que es lo que estamos haciendo, es para solucionar un problema determinado. El problema determinado lo vamos a solventar con esta solución. Por ejemplo, ahí vemos un formulario, si ustedes se fijan, de clientes. Se crea un ID, un nombre de la compañía, un nombre del contacto, el puesto del contacto, la dirección, la ciudad, la región, código postal, país, teléfono y fax, ¿sí? Y tenemos varios botones, ¿sí? Ahí tenemos para un nuevo, para eliminar, para buscar, para restaurar, perdón, para buscar anterior, para buscar siguiente, tiene criterios y el botón clásico de cerrar, ¿sí? Vamos a empezar aquí a ver los controles, ¿sí? Los controles de formulario son controles originarios, originales, perdón, que son compatibles con versiones anteriores de Excel. O sea que si usted tiene un Excel que, que es menor al que yo tengo y yo le comparto mi formulario, por ejemplo, usted lo puede abrir sin ningún problema, ya que la versión que maneja Excel para los controles es la versión 5.0. Y los controles de formulario también están diseñados para usarse en hojas de macros XLM, ¿sí? Los controles de formulario se usan cuando se desea hacer referencia e interactuar fácilmente con datos de celdas, sin usar código VBA, y cuando se requieren agregar controles a hojas de gráfico, entonces usamos otro tipo. En este caso vamos a hablar de los controles de formulario, ¿sí? Por ejemplo, en esta lámina estamos viendo el nombre del botón, el, el ejemplo y su descripción, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, la etiqueta, aquí se ve como que fuese un botón, un, una A con una A minúscula. Nosotros en la práctica hemos visto acá que solo es una A mayúscula. Entonces, la etiqueta conocida como labels o labels, ¿sí? Me sirve a mí como, como eso, como lo que, para lo que sirven las etiquetas, ¿sí? Como usted quiere marcar algo, ¿verdad? Y usa un, un sticker, por ejemplo, escribe, por ejemplo, aquí te dejo las llaves encima de la mesa, por ejemplo, y pone el, el sticker en el refrigerador. Esa es una etiqueta, ¿sí? Que genera o da una indicación. Entonces, ahí, ese solamente es para escribir, ¿sí? Para señalizar también. Y dice que identifica el propósito de una celda o un cuadro de texto o muestra texto descriptivo. Nos puede servir para títulos, para leyendas, para imágenes o instrucciones breves, ¿sí? Para eso nos van a servir. Entonces, imagen del botón, dice, ahí está, en este caso, ese elemento que aparece ahí, que parece un cuadro, como una, sí, un cuadro y arriba dice XYZ, agrupa controles relacionados en una unidad visual, en un rectángulo con una etiqueta opcional. Generalmente, se agrupan botones de opción o casillas de verificación o contenido estrechamente relacionado. Esto nos serviría, por ejemplo, para agrupar datos personales, luego datos de estudio, referencias personales y laborales, aparte. Entonces, eso agrupa diferentes controles. Luego está la siguiente botón. Ejecuta una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en él. Los botones también se conocen como botones de comando, ¿sí? O sea que cuando estamos de este lado, el botón va a trabajar basado en una macro, no en código. Entonces, nosotros estamos viendo esos dos. Recuérdense que cuando vimos, cuando empezamos a ver macros en el día jueves, ¿verdad? Ahí vimos cómo se ocupaban los botones de formulario. Pero entonces ahora, para trabajar con código, vamos a ocupar los otros, que después vamos a hablar de ellos. Luego está el de casilla, ¿vean? Activa o desactiva un valor que representa una selección inequívoca entre opuestos. Por ejemplo, ahí está, dice, dime algo de ti, por ejemplo. Entonces hay diferentes opciones, dice, europeo, de la zona oeste, de la zona sur de América o norte de América, o en África o en Rusia, entonces ahí uno puede checar varios, ¿verdad? Entonces, la casilla es eso, para seleccionar más de una opción. Veamos los siguientes controles. Opción de botón circular. A esto se le llama check, eh, checkbox, eh, circular. Permite una única selección dentro de un conjunto limitado de opciones que se excluyen mutuamente. O sea, quiere decir de que o escojo uno del, del, de todos o no escojo nada. Pero casi siempre es importante que nosotros escojamos. Por ejemplo, ahí está forma de pago, ¿sí? Eh, ya sea pagar más tarde o por un medio electrónico podría ser. Entonces, nosotros ahí escogemos el formato. Luego está cuadro de lista. Este es el icono que lo representa. Muestra una lista de uno o más elementos de texto de entre los cuales puede elegir el usuario. O sea, que si yo quiero escoger el sabor de, de un helado, por ejemplo, entonces me muestra toda la lista y yo puedo dar clic sobre cualquiera de ellos. Y automáticamente se selecciona. Un cuadro de lista única, eh, selección única permite solamente una selección. Pero también hay, eh, un cuadro de lista de selección múltiple, ¿sí? Eso es lo que, eh, toca con respecto al cuadro de lista. El cuadro combinado, dice. Combina un cuadro de texto con un cuadro de lista. Ah, ok. O sea, me muestra el cuadro anterior, pero el que yo seleccione, ese aparece en la parte superior, ¿sí? Barras de desplazamiento se desplaza por un intervalo de valores cuando el usuario hace clic en las flechas de desplazamiento o arrastra el cuadro de desplazamiento, ¿sí? O sea, es como cuando nosotros abrimos Word, por ejemplo, ¿verdad? Y no podemos ver toda la información de la página, entonces nos movemos a través de sus barras de desplazamiento. Control de número. Ahí está el ícono. Aumenta o disminuye un valor como un incremento numérico, una hora o una fecha. Para incrementar el valor es necesario hacer clic en las flechas de arriba y para disminuirlo en las flechas de abajo. Bueno, esos son controles básicos. Ahora vamos con los controles aptX. Estos ya tienen que ver con programación, que es lo que nos interesa a nosotros. Retomé el tema de los controles anteriores de formulario porque posiblemente necesitemos en algún momento hacer un procedimiento por ahí de esto. Los controles aptX pueden usarse en formularios de hoja de cálculo con o sin el uso de código VBA. Ah, fíjense bien. Y el formulario del usuario de VBA. En general, hay que usar los controles aptX cuando necesita requisitos de diseño más flexibles que los proporcionados por los controles de formulario. En este caso, pues podríamos hablar de otro tipo de procedimientos que en este caso podrían ser operaciones matemáticas o resolución de algún problema en específico. Los controles aptX tienen amplias propiedades que pueden usarse para personalizar su apariencia, comportamiento, fuentes y demás características. Es lo que hacíamos el día de ayer. Ahí está casilla, cuadro de texto, ¿verdad? ¿Dónde escribimos? Botones de comando, botones de opción, cuadro de lista, cuadro combinado, ¿verdad? Tenemos botón de alternancia, ¿sí? Tenemos control de número, barra de desplazamiento, tenemos etiquetas, tenemos imagen. Aquí tenemos imagen, ¿sí? Tenemos control de marco, que en este caso era lo mismo que veíamos anteriormente, que el cuadrito que decía XYZ. Que agrupaba ciertos componentes, más controles, ahí se muestra otra gama de la cual nosotros podemos activar, ¿verdad? De forma adicional, ¿sí? Muy bien, hoy vamos con el ejercicio, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que ahorita hay muchas dudas, ¿verdad? Me confirman si ven, por favor, mi hoja de cálculo, ¿sí? Me confirman, por favor. Ok, Isabel, gracias. Los demás, ¿alcanzan a ver mi hoja? Ok, Henry, muchas gracias. Sí. Gracias, Miriam. Me gustaría saber si ustedes en este momento, voy a dejar una línea por acá, y quiero saber si tienen abierto su archivo, algún archivo de Excel. ¿Me confirman? No, yo no voy camino a casa. Ok, gracias, Miriam. ¿Los demás? No, Tiché, pero ahorita lo abrimos. Buenas noches. Ok, gracias, muy amable. Vamos a ver, vamos a ir un paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan realizando conmigo, si les parece. Vamos a hacer un formulario bien pequeño, pero que lo vamos a tratar de hacer de lo más interactivo posible, para que usted lo logre comprender. Voy a darles unos segunditos más para que abran su archivo de Excel, ¿verdad? Y me esperen ahí en el libro. Muy bien, vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, recuérdense que si sienten que voy muy rápido, pues pueden volver a ver el video más tarde o el día de mañana, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan realizar. Muy bien, tenemos nuestro Excel abierto. Recordándoles de que tenemos la ficha programador, ¿verdad? Activado. Sí. Y si se recuerdan, lo venimos a activar aquí en la cinta de opciones. En mi caso es programador, en el caso de ustedes es, en algunos de ustedes es desarrollador, ¿verdad? Entonces, lo tienen que tener por ahí. Ya listo, ¿verdad? Ok. Muy bien, una vez hecho eso. Vamos a hacer algunos procedimientos, como les decía, ¿verdad? Para hacer un formulario sencillo, ¿sí? Vamos a hacer un formulario sencillo, ¿verdad? En donde vamos a trabajar, fíjense bien, un nombre, una dirección, y un teléfono, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle este espacio a nuestro, bueno, la dirección es más grande, ¿verdad? Sí. Vamos a centrar esto, le vamos a dar negrita. Ok. Muy bien, al nombre también le vamos a dar. Vamos a crear, vamos a crear por acá. No, no, así está bien. Muy bien, esto que estoy haciendo nada más es una rotulación, ¿sí? Una rotulación de donde quiero yo que se me vaya generando, ¿verdad? Para un cierto, como les dijera, espacio para ir agregando lo que vamos a hacer con nuestro formulario, ¿sí? Entonces, vamos a, quiero ver si tenemos la opción, ah, sí. Vamos a crear un pequeño directorio telefónico, ¿sí? Si me siguen. T.L. Creo que así está, me corrigen ahí si me equivoqué con la ortografía, ¿ok? si no me dicen no me recuerdo ahorita dónde va la tilde directorio telefónico ¿verdad? y vamos a crear por acá vamos a insertar otro texto y le vamos a poner que es personal de del hotel vamos a poner sí personal del hotel hotel vamos a ver si encuentro uno por acá que me llame la atención y se lo vamos a colocar por acá la cuestión es que vamos a hacer un formulario o un formulario ¿verdad? en donde este vamos a crearle a un hotel un pequeño sistema de control de sus empleados pero el sistema también debe de contar en este caso con un registro de los datos personales del de sus empleados ¿sí? entonces vamos a generar un directorio bonito ¿verdad? llamativo y lo vamos a dejar así ¿ok? entonces lo he dejado hasta acá así es que vamos a ir trabajando de ahí hacia abajo ¿ok? muy bien espero que ustedes en su momento hagan esto ¿verdad? ahorita con solo que pongan esta línea es más que suficiente ¿ok? vaya muy bien ya estamos ahí o eh igual como les digo ¿verdad? vamos a sacarle el máximo a a esto de crear formularios y les voy a mandar un ejercicio en pdf para que ustedes lo puedan hacer ¿verdad? de esto mismo vamos a comenzar entonces vamos a irnos a programador y de inmediato vamos a irnos a ver código puedo hacerlo desde esta forma y se me habilita también esta ventana ¿sí? o puedo pulsar estando en excel alt 11 y me hace lo mismo ¿qué es lo que hace? abrir el editor de visual basic ¿sí? eso es lo que hace miren ahí no tengo nada ahorita yo tengo tengo mi excel allá atrás y aquí tengo mi código me me confirman si ven la ventana por favor de visual basic por favor me confirman ok Henry gracias gracias Miriam o fue Isabel Miriam ok Miriam ok muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a cerrar esta ventanita vean y así como está vamos a hacer lo siguiente en el menú si queremos ver acá tenemos el explorador de objetos explorador de proyectos que es este que tengo en este momento es este si queremos también podemos habilitar la ventana de propiedades que es esta ¿sí? entonces quiero que ustedes activen ambas opciones ¿sí? si no ven esto lo pueden hacer desde acá ¿ve? dando control R, control R permítame explorador de proyectos si y el de las propiedades es F4 ¿vean? si ¿sí? si Gracias. 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 Audio, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hoy sí. Sí, pero estaba activado el audio. habrá pasado, pero bueno, en dónde, hasta dónde me lograron escuchar, perdón. Retrocedo dos, tres minutos atrás, por favor. Tres minutos, me verán escrito. Henry no escucha, no escucha nada. Escribimos, doctor, de teacher. Ah, pero no me parece, hace tres minutos, me dice. Hace un minuto, no escucho. Sí, hace tres. Yo sí escucho. Henry, revise su, su. Ok, ok, muy bien. Hoy sí creo que me escuchan. Bueno, voy a, voy a regresar, ¿verdad? Le di clic aquí en el menú insertar para insertar un formulario. Cuando le di insertar, automáticamente me apareció este y su nombre anterior era user form uno. Entonces, se lo cambié. ¿Dónde? Seleccionado el formulario, me vengo aquí donde dice propiedades. Miren, y aquí le cambié, porque antes decía user form uno. Entonces, borré eso. Quizás voy a activar la lupa para que, para que lo. borré esto. Borré esto y le puse el nuevo nombre que es FM. ¿Cómo les había dicho? Agregar, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ya no se llama user form uno. Ahora se llama FM agregar. Sí. Muy bien. Le voy a colocar acá porque creo que lo, creo que lo vamos a usar mucho. Es esto. FM formularios. LBL. Labels. Etiquetas. BTN. Botones. Botones. Quiero ver qué más. De los que vamos a ocupar ahorita. Ah. Cuadro de texto. TXT. Permítame. Cuadro de texto. TXT. Cuadros de texto. Vaya. Les voy a explicar. Cuando yo voy a nombrar un objeto porque es necesario que, que nombremos en algún momento, como lo hice ahorita con el formulario. Sí. ¿Cómo lo nombré? Le puse FM agregar. Sí. ¿Y qué es FM? Ah. Es un formulario. Ahora, yo voy a agregar tres etiquetas. Sí. Las etiquetas a veces, si no las voy a programar, las puedo dejar con el nombre por defecto. Pero si las llegó a ocupar, pues entonces ya sé cómo se llaman. Por ejemplo, ahorita podríamos poner LBL nombre, LBL dirección y LBL teléfono. Sí. Además, vamos a agregar tres cuadros de texto. Entonces, es TXT nombre. TXT dirección y TXT teléfono. Muy bien. Entonces, también vamos a agregar dos botones. Entonces, ¿Qué, qué prefijo voy a ocupar? BTN. Aquí sería agregar y BTN cerrar le vamos a poner. Sí. Vaya, ¿Qué estoy haciendo acá, señores? Voy a nombrar los diferentes controles. Miren. Sí. Ya el formulario ya lo agregué. Ya tiene su nombre. Sí. Lo vamos a hacer por acá. Voy a hacer esto en chiquito para tenerlo por ahí a la mano para que ustedes vean cómo se ocupan. Ok. Muy bien. Vamos a hacer más grande esto y esto para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ahora bien, aquí dice, si se alcanzan a fijar, dice user for uno. Ese es un caption que está acá, ve. Entonces, yo ese caption se lo voy a cambiar y le voy a poner agregar datos de empleados. De empleado le vamos a poner. Ok. Ok. Y le vamos a agregar estas tres etiquetas primero. Miren. Vean cómo lo vamos a hacer. Etiqueta, un clic. Yo lo que hago es arrastrar. Voy a dejar un espacio porque aquí arriba voy a poner algo más adelantito. Uno. Dos. Y tres. Miren. Se fijaron cómo los inserté. Solo le di clic al botón del control y lo arrastré sin soltar. Ahora voy con los tres de texto. Es el que está a la par. Miren. Le voy a dar un clic. Miren. Uno. Uno. Dos. Y tres. Miren. Sí. Ya le vamos a dar otras dimensiones para que ustedes se fijen. Ahora vamos a agregar los botones. Miren. Uno. Y dos. Vamos a dejar ahí. Sí. Esto es lo que usted tiene que tener. Lo que usted va a hacer ahorita es agregar tres etiquetas, tres cuadros de texto y dos botones al formulario que ya creamos. Sí. Nótese aquí hay dos espacios. Aquí hay tres. Entonces vamos a mover este un tanto arriba y este también. Sí. Para que queden igual. Porque lo que nos interesa es que haya igualdad. Aquí dos. Dos y dos. Ok. Vamos a subir este uno. Vamos a subir este uno y vamos a subir este uno. Creo que ahí estamos alineados. ¿Puedo seleccionarlos todos? Ah, no. No estamos alineados. Pues creo que estaba mejor anteriormente. Bien. Ahí está. Hoy sí. Sí. Los botones igual lo vamos a mover, ¿Verdad? Los podemos mover sin ningún problema. ¿Verdad? Y ya tenemos aquí. Muy bien. Ya agregué las, los label o etiquetas y los cuadros de texto. Los cuadros de texto yo los puedo hacer más grandes. ¿Sí? ¿Cómo? Le doy un clic y automáticamente lo estiro. ¿Ven? Sí. La dirección también no siempre es muy corta, ¿Verdad? Entonces. Sí. Y aquí el teléfono sí es algo corto a veces, así que lo vamos a dejar como por acá. ¿Ok? Muy bien. Digamos que ya se va viendo mejor nuestro formulario. ¿Ok? Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, luego de que ya le hemos agregado los diferentes controles, le vamos a cambiar los nombres. A este, en nombre, le vamos a poner LBL nombre, miren. A este, LBL, dirección. A este, le vamos a cambiar LBL, teléfono. Ojo, que la primera letra no vaya a ir en mayúscula, ¿Verdad? Vamos con los cuadros de texto. Lo mismo. TXT, nombre, miren. El siguiente se va a llamar, TXT, dirección. Y el último se va a llamar, TXT, teléfono. ¿Ok? Vamos con los botones. Este se va a llamar, BTN, agregar. Y el otro se va a llamar, BTN, cerrar. Mira. Y ya terminamos con el nombramiento de todos los objetos del, el formulario. ¿Sí? ¿Estamos? Acá tengo mi, mi, mi cuadrito de, eh, de herramientas. Muy bien. Ahora que ya nombramos a todos los elementos, ahora vamos a cambiarles los, los valores que tienen. En este caso, la etiqueta 1 es para nombre. Ah, entonces, aquí en Caption le vamos a poner nombre completo. ¿Sí? Y vean que ahí se ve lo que dice, lo que acabo de poner acá. Entonces, el, la propiedad Caption es lo que se va a ver en la etiqueta, en este caso. Vamos aquí, label 2, dirección. Aquí le podemos poner las, las tildes. Y en el último, le vamos a poner teléfono. Mira. Le vamos a aumentar a los tres. Eso lo podemos hacer seleccionándolo. ¿Sí? Aquí en Font. Vean. Seleccionando los tres, le puedo poner que sea en negrita, tamaño 14. Miren. ¿Sí? A los tres les puedo cambiar inmediatamente su valor. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se selecciona? Clic, control, clic, control, clic. Mira. Y hasta puedes coger todos los objetos por acá. ¿Ve? ¿Sí? Manteniendo presionado el botón control. Vaya. Hasta acá vamos cambiándole a cada etiqueta. ¿Sí? Ya todos los demás elementos ya tienen su nombre. Muy bien. Bien. Nombre, dirección, teléfono. Este se llama LBL nombre. Este se llama LBL dirección. Este se llama LBL teléfono. Este se llama TXT nombre, TXT dirección y TXT teléfono. Muy bien. ¿Sí? Y los botones que también ya tienen su nombre. Pero ahora vamos a cambiarle el nombre a esto. ¿Sí? Para nosotros cambiarle el nombre que aparece en el botón, busco Caption en propiedades. Miren. Le doy un clic al botón y me vengo a Caption. ¿Sí? Aquí en Caption le vamos a dar Agregar y le damos Enter. Mira. Sí. Luego nos vamos al otro botón y en Caption le damos clic y borramos y le ponemos Cerrar. Sí. Y ya tengo yo mi interfaz lista para programar. Preguntas hasta acá. Pregunten. Este. Voy a hacer algo aquí con los botones. Miren. Los voy a seleccionar a ambos. Y aquí donde dice Font. Le vamos a dar clic. Le vamos a dar negrita. Tamaño 12. Tamaño Roman. Aceptar. Miren. Y además de eso le vamos a dar un Bad Color de una paleta de color. Este color. Pero le vamos a cambiar en el For Color. Azul. Blanco. Perdón. Para que se vean. Ahí. Ahí usted escoge el color que a usted mejor le parezca. ¿Ok? ¿Sí? Vaya. Ah, y lo que les decía que me iba a hacer falta, que esto no lo voy a agregar en esta, en este listado, pero lo podía, lo podía poner. Es un LBL indicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a colocar acá un LBL que diga indicaciones. ¿Sí? Perdón. Aquí en indicaciones, en Caption le voy a poner. Indicaciones. A continuación, rellenar los espacios con datos de cada empleado de la compañía, del hotel, del hotel sería, del hotel. ¿Ok? Lo vamos a hacer más grandecito. Vean. ¿Sí? Ok. Quizás vamos a hacer esto más abajo. ¿Sí? Y le vamos a dar mayor tamaño a esto. ¿Sí? Font. Vamos a poner un tamaño 12. Un. Ajá. Por acá. Ahí estamos. ¿Verdad? Como les digo, le podemos poner diferentes colores, pero tampoco vamos a hacer grandes cambios ahí, ¿Verdad? Para que no, no saturar, porque un formulario muy saturado igual tiende a cargar después algunos inconvenientes y es lo que no queremos. ¿Ok? Muy bien. Bien. Preguntas hasta acá. Aquí no hemos programado. Ojo. Solo hemos estilizado el formulario. ¿Sí? Estamos. Si lo cierro, aquí en Excel, aquí no hay nada para abrirlo, ¿Verdad? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a darle modo diseño y vamos a insertar un control aptX y le vamos a dar, lo vamos a dibujar acá. En ese botón, ¿Sí? Le podemos dar clic donde dice objeto de botón comando para modificar y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner agregar empleado. Y le damos enter o clic afuera. ¿Sí? Vamos a ver aquí las propiedades. Ok. Vamos a cambiar la propiedad WordGrap. WordGrap para que se coloque el texto como es en este caso. Aquí en Font le vamos a cambiar a negrita, tamaño 12 para que se vea mejor, ¿Vean? Y hoy sí. Ahora le puedo dar ver código y ahora se activa el botón en este caso. ¿Sí? No le he puesto nombre, miren. ¿Sí? Aquí en propiedades le vamos a poner BTN iniciar le vamos a llamar porque es desde ahí donde va a abrir el otro formulario. Hoy sí, ¿Vean? Entonces le damos un clic, ver código. ¿Sí? Y aquí está, miren. BTN iniciar, este ya no lo vamos a ocupar. Entonces aquí vamos a poner LOAD, ¿Sí? Y el nombre del formulario. FM agregar. ¿Sí? Y luego FM agregar punto show. Mira. Voy a cerrar acá. Esto se guarda, esto se guarda. Cuando usted cierra automáticamente Excel guarda, ¿Ok? Quito modo de diseño y le doy clic. ¿Vean? Y ya tengo mi formulario. ¿Sí? Ahorita ninguna opción hace, ¿Vean? Pero ahorita vamos a hacerlo para que funcione. Vamos a estar trabajando con varios ejercicios hoy, mañana y el día jueves, ¿Verdad? Para que les quede bien claro. Me gustaría que por favor recuerden hacer los ejercicios que están también dentro de la plataforma. Estos son prácticas para que a ustedes les sirva, ¿Verdad? Y vamos a cerrar acá ahora nuestro formulario, ¿Verdad? Porque no hemos programado nada ahorita. Nos vamos a venir aquí a ver código. Y les recuerdo que esta es del botón BTN Iniciar, ¿Vean? ¿Sí? Vamos a cerrar por acá y vamos a abrir ahora FRM Agregar. Y también vamos a habilitar con F4 lo que es la barra o, perdón, el, sí, la barra o panel, perdón, propiedades. Vamos ahora entonces a programar. Eh, la, la estilización de esto se los dejo a ustedes. Ahí ustedes digan si le quieren cambiar color. Por ejemplo, si le quieren cambiar color a esto. Aquí está Forecolor, ¿Verdad? Aquí está la paleta. Ustedes le pueden cambiar un verde. Bueno, pero colores que sean, ¿Verdad? Llamativos, ¿Verdad? Colores que incitan a las personas a trabajar. Muy bien. Ok. Ahora bien, vamos a la parte de programación. Esta parte, solamente fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a programar el botón Agregar. ¿Sí? Estamos. Para que, eh, cuando nosotros le demos clic, obviamente, en ese caso, en el botón Agregar, nos limpie las cajas de texto. Pero, eh, quizás vamos a, vamos a programar mejor los controles como debe de ser. Para este ejemplo. Vamos a darle doble clic al Textbox 1, que en este caso era nuestro primer cuadro de texto, que ahora se llama TXTNombre. ¿Sí? ¿Sí? Y le vamos a dar doble clic. Miren. Se me abre esto que está acá. ¿Sí? Ahora va a escribir usted lo siguiente. Ranch. Entre paréntesis y entre comillas va a escribir a nueve. Va a cerrar. Y usted se va a preguntar, bueno, profe, ¿Y por qué a nueve? Muy fácil. Cuando usted está escribiendo, lo que va a pasar es que lo que usted escribe en este cuadrito, se va a escribir acá, miren. ¿Sí? Sí, así como lo oye. Se va a escribir inmediatamente ahí. ¿Sí? Entonces, debemos de seleccionar primero esa celda. Miren, ya la seleccionamos. Ahora le vamos a decir que se active la celda y le vamos a poner una fórmula en donde lo que esté ahí, ¿Verdad? Es lo que se tiene que terminar escribiendo. Entonces, TXTNombre. Miren. ¿Sí? Esto lo vamos a copiar para cada uno de los tres controles que tenemos. De los otros dos controles restantes. ¿Sí? Este es TXTNombre. Vamos a el de dirección. Miren. Si le doy clic acá, me puedo cambiar sin darle doble clic acá. Acá le puedo hacer doble clic y se abre. Miren. Pero aquí ya no va a ser A9. En el siguiente, ¿Qué sería? Como es la siguiente columna, sería B9. Miren. ¿Sí? Pero ya no sería TXTNombre, sino que sería TXTDirección. Miren. ¿Sí? Por último, doble clic a teléfono. Y hacemos lo mismo. Lo pegamos, ¿Vean? Pero aquí era A, aquí era B, ya no se puede repetir porque si no se va encima de la información. Entonces, aquí, ¿Quién sería? Sería C. C9, miren. ¿Sí? Entonces, aquí le ponemos C9 y aquí le ponemos donde dice TXT, le vamos a poner TXT teléfono. Solo quiero confirmar acá que le vamos a quitar este 2. Era fórmula, fórmula R1C1. ¿Ok? Muy bien. Ya lo tengo listo. ¿Verdad? Como les dije, eso lo íbamos a hacer para los tres objetos. ¿Sí? Estamos. Estamos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acá. Como les digo, aquí estamos viendo el código. ¿Qué es lo que hace esto? Selecciona. Aquí en el primero. Selecciona la celda. Esta. Luego aquí le dice que lo que se escribió en este cuadro. Que lo, que lo logre tener esa celda que acabamos de seleccionar. Lo mismo con B y lo mismo con C9. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya van a ver cuando ya lo tengamos, eh, eh, ¿Cómo se llama? Listo. Y ustedes van a decir, ah, entonces para eso es verdad. Ok. En entonces, vamos ahora al botón. Miren, el botón que se llama BTN agregar. Entonces le vamos a dar doble clic a la orilla para que se nos abre el espacio. Esta la vamos a borrar porque ya no la vamos a ocupar. ¿Sí? Y aquí vamos con el botón agregar. Aquí vamos a hacer algo. ¿Sí? Vamos a escribir seleccion punto en title row punto insert. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que seleccione la fila e inserte una nueva vacía. ¿Sí? Eso es lo que hace esto. Se lo voy a poner así mejor. Por favor, inserta un renglón nuevo. Vaya. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente. Limpiar los cuadros de texto. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer para limpiarlos? Fácil. TXT nombre igual. Y le vamos a agregar esta palabrita. Empty. ¿Sí? TXT dirección igual. Empty. Y por último, TXT teléfono. Y le vamos a agregar Empty. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Me limpia los cuadros de texto. Estos. O sea, que lo que va a hacer que cuando le dé clic acá, se va a borrar la información de ahí y se va a pasar para mi hoja de cálculo. Ahora lo que vamos a hacer es que, que queremos que el cursor, ese elemento con el que al darle clic aparece una rayita verde intermitente y con el que podemos escribir. Quiero que siempre aparezca aquí. Miren. En el, en nombre. Siempre. Entonces, vamos a agregar un poco. Eh, enviar el cursor al primer cuadro de texto. Si ustedes se fijan, estoy escribiendo con un, una diéresis o un apóstrofe, mejor dicho. Y esos se escriben en verde. Esos son comentarios. Esos no se van a, no, no tienen ninguna secuencia. Eh, no se van a leer como secuencia de, de código. Sí. Y la última orden sería txt nombre punto set focus. Miren. Sí. Y ya tenemos listo casi todo lo que es el programa en sí. Ok. Falta el botón, me dirá usted el botón cerrar. Sí, claro que falta el botón cerrar. Muy bien. Para darle, para poderlo, eh, programar, le vamos a dar doble clic. Y ya tenemos BTN cerrar. Miren. Y aquí, la orden más larga, pero que más grande que puede existir en programación en Visual Basic, es para cerrar un programa. Sí. Se puede usar esa orden y hay otra orden, eh, permítame. Y hay otra orden, ¿verdad? ¿verdad? Que podemos usar. Quiero ver si la tengo aquí. en comando Visual Basic para salir. Si no mal me recuerdo en el video de que está dentro de lo que es, ah, el, el video de la, de acá, del, este, él, ahí se, ahí se logra ver fácilmente cuál es ese comando. Termina en mí. Si no mal me recuerdo. Lo estoy buscando por acá. Sí. Pero el que nosotros vamos a usar, el que vamos a usar ahorita acá, será end. ¿Sí? Sí. Con esta palabrita, con la palabra end, nosotros lo que estamos haciendo es, eh, ah, quiero ver si es esta, dispose me. Quiero ver, vamos a, voy a ver si funciona este. No, pues no. Pero si le ponemos end, ese sí funciona. Vamos a usar ahorita este end. ¿Sí? Eh, si ustedes lo buscan y ven el video, ahí me, me confirman cuál es el comando, ¿verdad? Se me ha olvidado ahorita para eso. Entonces, ahora vamos a ver si funciona el, el programa. Vamos a cerrar aquí el formulario, ¿verdad? Y vamos a venir acá y le vamos a dar clic. ¿Vean? La dirección es en Verapaz, San Vicente, casa número 22 y el teléfono. Cuando yo les dé agregar, ¿Vean? se agrega el formulario está en espera de agregar otros, otros empleados. ¿Sí? Estamos, por ejemplo, ¿Sí? ok, y le damos agregar y así se van a ir agregando los diferentes. Si le damos cerrar, ¿verdad? Ya quedó este elemento por acá. ¿Verdad? preguntas. Preguntas. Eso lo vamos a dejar algo largo. Preguntas hasta acá. Aquí lo que pasó con esto fue que siempre va a quedar esta, esta en blanco porque a partir de ella es que el botón comienza a ¿Verdad? A funcionar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Teacher. ¿Sí? Pues, yo estaba intentándolo con el proceso anterior. ¿Con cuál? Con el anterior que sacó las, bueno, con los formularios. No he entendido mucho, pero. ¿El de la clase de ayer? No, no, no. El formulario hace poquito, en verdad, de que estaba creando. Hay que hacer siempre todo eso para hacer o digitar los nombres y las direcciones y los teléfonos para agregarlos. Sí. Eso. Sí. O sea que aquí va a funcionar el formulario basado en que nosotros le vamos ingresando la información. Y cuando le damos agregar, borra lo que está en los cuadros de texto y me pone el cursor en el primer cuadro de texto para seguir continuando con la misma tarea de escribir los datos de los usuarios. ¿Sí, Henry? Sí, comprendido, teacher, pero está costoso. No, no, no. No sé. Fíjense bien. Yo ayer les decía que no se agarren, no se compliquen, ¿verdad? Con esta parte. Es que lástima que no lo puedo maximizar acá, pero bueno. Vaya, en el caso del código, veamos el código, ¿sí? Sí, veamos acá. Vaya, veamos el primer botón, ¿Cuál era el primer, el primer, lo primero que hicimos fue esto, ¿Vean? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros es comprender las órdenes? ¿Sí? Lo que se está haciendo ahí es que estoy directamente, ¿Sí? Agarro la, la celda A9, por eso dice Range. Podría ser un rango, ¿Verdad? Correcto, Isabel, la cuestión es de que nosotros les estamos dando ahorita ejercicios de códigos que posiblemente ustedes les puedan servir mucho. Yo, yo espero que si no es antes de que finalice el curso, haberles enviado unas guías paso a paso, ¿Verdad? Para que puedan resolver problemáticas de este tipo, ¿Sí? Entonces, en el caso de los videos de la plataforma de hoy, mañana y el jueves, son para resolver un solo problema, ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es agregando o mostrando otras, otros tipos de problemas para poderles dar solución. En este caso ha sido el de mostrarles un formulario donde nosotros vamos a darle agregar usuario, ¿Vean? Perdón, datos al, a nuestro, a nuestro, o nuestra hoja de cálculo, en este caso, al directorio telefónico del personal de un hotel, ¿Verdad? Juan Manuel Archila, por ejemplo, dirección San Juan Opico, San Juan Opico, Colonia, el Nazareno, el Nazareno, Nazareno, teléfono 60, 88, 99, 10. Cuando yo le dé agregar acá, ¿Verdad? Automáticamente todos estos elementos se borran, pero ya están agregados acá, ¿Sí? Le vamos a agregar, ¿Vean? y se va desplazando hacia abajo, ¿Sí? Se van desplazando hacia abajo. Yo le doy clic en cerrar y se cierra, ¿Ok? Entonces, la cuestión que dice Isabel es muy cierta, debemos de aprender, ¿Verdad? A conocer de primera mano lo que son los códigos. Entonces, yo por eso me estoy tomando el tiempo aquí para que ustedes vean acá y me pregunten, por ejemplo, este del botón, del botón que está en el Excel, de este, ¿Vean? Este es el código, solo esto hace, ¿Vean? ¿Qué hace? Veamos, la primera línea sin tomar en cuenta, cuando yo digo primera línea, sin tomar en cuenta esta línea ni esta de acá, ¿Sí? Es estas dos, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hace la primera línea? Dice Load FM agregar y quién es FM agregar Ah, es este formulario que tenemos aquí. Entonces, esta orden lo que está haciendo es cargar en la memoria del programa ese formulario que hace la siguiente orden FM agregar punto show que me lo muestre ¿Sí? Que lo muestre en pantalla y eso es todo lo que hace ese botón. Mira, ahora vamos con el del formulario que es lo que nos está dando un poquito de dolor de cabeza. Voy a seleccionar esto y en el blog de notas se lo voy a colocar para que lo podamos analizar ¿Sí? Ok, y aquí sí puede hacer más grande el código. ¿Me avisa si lo ven bien ahí? ¿Se alcanza a ver bien? Ok, si y esta línea no las tomen en cuenta sino que lo que está entre medio de ellas es lo que es lo que vamos a programar ¿Sí? En este caso ¿Sí? Voy a cerrar ahorita esto para que entonces ¿Qué es esta línea? Isabel cuando tenemos una apóstrofe o iniciamos con ese guioncito así ¿Verdad? Es un comentario y lo que esté en esa línea no va a resultar en en ningún código de programación porque solamente es para saber lo que se va a hacer a continuación entonces esta orden que está acá la hace cuando le damos clic al botón agregar ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Selection punto en title row punto insert ¿Sí? O sea inserte una fila en la selección en donde se escribió o de donde se escribió cuando pulsamos el botón BTN en este caso era A9 ¿Sí? o en este caso sería la fila 9 por decirlo así luego están estas tres órdenes miren ¿Qué es lo que hacen cada uno de ellos? Al nombre de cada control txt 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 teléfono que son donde escribimos los cuadros de texto donde escribimos texto valga la redundancia les vamos a decir que sean empty o sea vacío o sea limpio luego luego por último con esta orden le estamos diciendo oígame el prompt con el que escribimos que nomás yo le dé clic en el botón agregar que automáticamente agrega el renglón se limpien los cuadros y el cursor me aparezca en el primer cuadro de texto que en este caso es txt nombre eso es todo lo que hace ¿Sí? esto es lo que hace este estos comandos vamos con el segundo este es el botón cerrar la orden es inmediata end salir fin ¿Sí? por eso se le pone end ¿Sí? también como les dije hay otra orden ahí se las dejo de tarea porque ahorita no me recuerdo cuál es vamos con txt nombre ¿Sí? la voy a poner acá al inicio para que no nos vayamos a confundir y en este orden es en el que yo las escribí esta línea y esta es la que pone el visual estudio luego dijimos range el rango en el rango a nueve que lo seleccione dice y que lo que esté en txt nombre que lo agregue a esta celda si aquí si aquí puse carlos entonces en a nueve va a poner carlos lo mismo acá pero ya no es a nueve aquí es b nueve entonces es la siguiente columna de la misma fila entonces le decimos que lo que esté en txt dirección que es el cuadro de texto donde dice dirección que lo agregue en b nueve o que lo vaya agregando en b nueve y lo último lo mismo en teléfono si entonces para finalizar ya les voy a compartir esto para finalizar vamos a cerrar aquí verdad y le vamos a dar clic en el botón agregar vean y le vamos a poner Luis Mario Castro Sorto si él vive en Santa Ana eh Altos del Palmar Casa 44 no 42 y el teléfono es 67 89 09 90 le damos a agregar y ahí va si le damos a cerrar y ahí está si preguntas yo sé que aquí lo que necesitamos es que ustedes practiquen si eso es lo que se necesita acá que ustedes practiquen ok si ya me pasé nueve minutos pero no no me importa y que quiero que les quede claro eso entonces este ejercicio le va a quedar grabado verdad espero que lo vean espero que lo hagan si y le voy a compartir en el en el whatsapp lo que es el código esta información que está acá si este es código si y esto de aquí arriba era era para para que era colocar nombres a los componentes si esto ya se lo voy a compartir ahí en el whatsapp ok muy bien no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra duda puntual verdad lo he ido haciendo paso a paso verdad me hubiera gustado que todos hubiesen estado en sus equipos y haciéndolo verdad pero aquí les queda el video para que lo puedan realizar preguntas preguntas no hay preguntas no hay teacher ok Henry por favor acuérdense que ahí está el whatsapp donde me pueden hacer preguntas verdad no se queden con las dudas verdad ahí estamos a la orden y cualquier cosa pues ustedes escríbanme y yo con gusto lo voy a atender así que pasen feliz noche chicos bendiciones para todos y les deseo un descanso un excelente descanso muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches